Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Quantum Break Estamos aquí en la pantalla de título, como podéis ver, en el acto 4, parte 3, piscina 2010 Terminamos el capítulo de ayer, estamos ahí en la piscina donde Daniel Tayer Will Y bueno, pues al final nos traicionó la doctora Amaral porque se ve que le tira mucho Paul Sherin Y nada, ella dijo que necesitaba la contramedida para hacer el plan del bote salvavidas que Paul diseñó Bueno, pues justo acabamos el capítulo, que salió en la cinemática, donde estamos ya recorriendo Nosotros decidimos tirar para atrás porque entró Beth, pero ella cambió la fecha o algo así Creo que fue eso, pero nosotros decidimos entrar igualmente al sitio exacto donde teníamos que entrar Para intentar parar todo el embrollo, entonces vamos a continuar Ok Y ahí vamos Supongo que salga ahora la cinemática otra vez, porque lo cortamos, no lo sé, o a lo mejor no Se lo va directamente en el pasillo de la máquina Y entonces ahora va a pasar una cosa muy curiosa Cuando lleguemos aquí al 2010, en el mismo signo en el que estamos Descubrimos también lo de Beth, no sé, Beth nos confesó el diario que le dio su otra yo del futuro Cuando ella era pequeña, ¿vale? Y pues ahí pues le contaba todos los acontecimientos que iban a ir pasando Y que se tenía que preparar para el fin de los tiempos Y tenía que su misionera ayudar a Jack, ¿vale? A hacer el plan de... Que tenía un principio Will desde un momento de la contramedida, ¿no? Para salvar el fin de los tiempos Y nada, pues... También nos dimos cuenta de que todos esos carteles que se vayan por toda la ciudad, ¿no? Pues todos esos grafitis son Beth que los pintaba Vale, y ahora estamos atravesando la máquina Lo que no sabemos exactamente es la fecha a la que ha mandado Sofía Amaral a Beth ¿Ves? Sofía se ha quedado con Amy Vale, entonces Amy pues la tendrá ahí a rajatabla Para que no vuelva a cometer ninguna estupidez Obvio Y bueno Y ahora estamos en el 2010 Luego lo he desbloqueado, hace el viaje Aquí es donde nuestras notas se vuelven un poco confusas Ya sabes cómo termina Cuando llegaste tu objetivo era recuperar la contramedida Pero mi objetivo tuvo que esperar No estaba solo Vale, let's go Esta parte consta... Este acto consta de cuatro partes O sea que esta es la penúltima Aún quedaría otra más Vamos a echar un vistazo ¿Qué tenemos? Poquitos, no son muchos Ya nos hemos hinchado a leer En el capítulo entero Gente, no sé Yo creo que más de 20 minutos No lo tengo cronometrado Pero tengo que pasar rápido el vídeo Para ver cuánto tiempo me tiro leyendo Tío, es increíble Y porque algunos documentos los pasé Un poco más rápido de lo habitual Pero lo más importante Los leí completos ¿Vale? Vale, tenemos tres cronón Cuatro documentos Un ordenador y multimedia Bueno Pues aquí tenemos ya cosas Aquí Vamos a ver Tenemos esto De William Joyce La contramedida para Beth Wilder De acuerdo, estoy saliendo del taller La contramedida está a salvo en mi caja fuerte Ya sé que es mejor no preguntar el motivo de esta petición En estos 11 años nunca te has equivocado Y de todas formas no quiero saber nada sobre el futuro Pero aún así No me será fácil aceptarlo Podemos vernos mañana Ahora que el aparto está completo Necesito saber cuál es el siguiente paso Ten cuidado con la contramedida Por favor Es tremendamente poderosa Y conseguir las partículas de crono necesarias Ha llevado casi una década Reconstruirla me llevaría años y años Vale Y de Beth para William ¿Vale? El 4 de julio del 2010 Voy a pedirte algo que parecerá contraproducente Deja el taller Olvida la contramedida Y no vuelvas hasta mañana por la mañana Al igual que todas mis órdenes Será mejor no entrar en detalles ¿Vale? Y de William para vez Justo a las 7 de la mañana Antes ¿Vale? Está lista Por fin está terminada Los resultados de las pruebas son todos positivos Ya es oficial He construido a tiempo Una contramedida funcional para la fractura No puedo demostrarlo Obvio Ya que no hay ninguna fractura para probarla Pero creo que funcionará Ha pasado todas las pruebas que he podido concebir No veo ninguna razón para la que no deba funcionar Dado tu conocimiento sobre el futuro Imagino que ya sabías Que esta sería la fecha en la que terminaría mi trabajo Ha pasado mucho tiempo Empezaba a dudar que fuera posible Hace dos años que no sé nada de ti Dime que sigues por ahí por favor Vale Uno de seis Dos Cuatro de julio Día de la independencia Pasando Son simplemente noticias Tío de la época Ya está ¿Qué está pasando aquí? Desde cuando Will dirigía un taller de graffiti Nada de esta mierda estaba aquí en el 2016 Y es que ahora se va a explicar todo ¿Vale? Toda la paranoia de... Vale A veces que toda la paranoia de vez Se va a explicar aquí y ahora Ahora mismo ¿No hay nada más por aquí? No Por esta zona no Joder Lo siento Salud ¿Pero qué? ¿Hay alguien aquí? Vale Bueno No he dicho nada Pero están traqueando sin parar una puerta Como podéis comprobar Pero vamos a explorar esta parte ¿Vale? Nada aquí ¿Quién es? ¿Y a qué carajos le disparan? No parece que haya nada en esta parte Tío No Nada Vuelta al ruedo Como diría que Mira Aquí tenemos un cronón Antes hablo tío Está Está adentro Tiene que estar aquí dentro No está Sí Está adentro pero aquí ¿no? Sí Además Sale un poquito de luz ahí O sea Arriba o aquí dentro No sé Vale Ya voy Ya voy Ya voy Ya sé que soy muy ¿Hay otro diferente o es el mismo? No No es el mismo Voy Ya voy Ya sé que soy muy pesado Rebuscando No sé Pensaba que estaba traqueando la puerta No, no Estaba ella disparando Bed Soy yo Oye 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 ¿Qué te sucedió? Ya está No hay vuelta atrás Claro Claro Y ya Bueno Ahora lo explica Se explica todo No hace falta que diga nada Vale una imagen Que mil palabras No dicen eso La doctora Amaral me envió al futuro Luché meses intentando encontrar cómo volver No fui la única Dios Dios eso es lo que vimos en el vídeo vimos en el vídeo que nos mostró Amy en la tele por ti construyó la contramedida y estuviste aquí desde entonces 11 años dios por qué no regresaste hay que estar listos tenemos poco tiempo en sus ojos veía que llevaba una carga que ocultaba algo siempre ocultó algo se quedó atrapada a 11 años tío claro en un mundo paralelo en el que ella tenía 8 o sea de 8 hasta que fue una adolescente por así decirlo hasta 2010 tendría 11 años a lo mejor bueno no sé más o menos me estoy haciendo un poco de lío ahora de fechas que fue exactamente lo que cambió en vez perdió la esperanza vale aquí estoy de vuelta a una época que ya he vivido una vez no tengo ni idea de cuánto tiempo tendré que quedarme no sé qué sucederá después esto no tendría que haber pasado este no era el plan si voy a aceptarlo será mejor que lo escriba todo no hay nadie a quien contárselo solo a mí así que hola yo otra vez todo empezó en 2016 Jack y yo secuestramos a la doctora Maral se suponía que usaríamos la máquina del tiempo para viajar a 2010 y recuperar la contramedia creo que la doctora Maral cambió la fecha en el último momento hoy en el último momento oí gritar a Jack pero era demasiado tarde yo ya estaba adentro no pude hacer otra cosa que seguir adelante y cuando salí del pasillo llegué al único lugar que nunca había creído que pudiera existir el fin de los tiempos mi mayor temor se hizo realidad todavía sigo intentando entender qué significa eso he dedicado mi vida entera a detener la fractura hostia que largo es esto joder otro día leyendo aquí sin parar todavía sigo intentando entender qué significa eso he dedicado mi vida entera a detener la fractura lo que vi era una prueba de que no podría evitarse no me lo creo tiene que haber una razón para todo esto debe tener sentido simplemente aún no lo he encontrado no estoy preparada para escribir los detalles sobre el fin de los tiempos todavía no la parte importante de la historia es que he encontrado una forma de volver me costó mucho tiempo intentar arreglar la máquina de William pero alguien lo había hecho antes estableció el rumbo a la primera máquina que podía funcionar la primera que se activó el núcleo el 28 de febrero de 1999 lo seguí ahí fue cuando encontré a William aún vivo mucho más joven que nunca le advertí sobre la fractura le dije que él era el único que podía crear una solución me suplicó que no le contara nada más sobre el futuro que no podía soportar vivir de esa manera saber constantemente lo que iba a pasar que cada una de sus acciones fueran parte de una historia predestinada quería contarle más pero sabía cómo se sentía William ha accedido a hacer lo que debía hacerse ha accedido a construir la contramedia todo este tiempo he sido yo quien lo ha conducido por ese camino dice que la máquina no tiene la capacidad de crono suficiente para devolverme al futuro que un salto tan lejano sería casi imposible sin un avance científico importante parece que eso no ha sucedido aún es su forma de decir que estoy atrapada en 1999 por segunda vez así que aquí estoy 19 de julio del 99 mover la máquina del tiempo igual a éxito he trabajado con Will para mover la máquina del tiempo he tenido que asegurarme de que Serin no pudiera utilizar a su favor así que la hemos movido al único lugar en el que sabía que estaría a salvo a la vicina de Bradbury Will ha gastado una cantidad considerable de su beca de investigación para comprar la propiedad estoy segura de que es el único lugar en el que Monarch no nos encontrará después de todo ni siquiera lo conocían en el 2016 eso significa que será mi nuevo hogar de momento Will se niega a construir la contramedia aquí dice que debe hacerse en su taller ha elegido el lugar para la construcción de la máquina del tiempo por un motivo algo sobre una densidad anormal de crono anomalías lo que sea nos ha pedido nos ha parecido preocuparle que las personas de las que debíamos escondernos conocieran su taller seguro que no ha ayudado mucho que no me dejara contarle quienes son en realidad el tío es casi tan necio como su hermano ahora que se ha terminado el traslado y que Will está en camino todo lo que puedo hacer es esperar no me gusta la idea mantenerme ocupada era lo único que desviaba mi atención sobre la inquietante realidad de estar aquí atrapada supongo que tendré que mirar el lado positivo una segunda oportunidad de ir a la brutal fiesta del Y2K de la uni bueno serán letras en griego ypsilón y no sé qué o algo así vale 5 de septiembre del 99 mi yo joven la experiencia más irreal sus ojos parecían llenos de vida miraban hacia los nubes era inmune al mundo que la rodeaba parecía llena de vida feliz era yo sabía que joder madre mía como me estoy trabajando hoy era yo sabía que el día llegaría sabía que tendría que ir a verla embarcarla en la misión para que hiciera lo que necesitaba hacerse para que algún día se convirtiera en bueno en mí estaba en el patio trasero jugando vestida con un abrigo de lana de un color rojo vivo pequeños placeres es extraño recuerdo los pequeños detalles muy diferentes de cuando los viví por primera vez cuando era una niña aquella mujer que vino a verme me pareció como un ángel una fuente ilimitada de sabiduría que me proporcionó un objetivo ahora esa mujer era yo temblorosa con un nudo en la garganta muy nerviosa no importaba sabía que ella era demasiado joven para apreciar esas cosas en mi cara le di en el cuaderno le conté a una niña que dejase esos pequeños placeres para conseguir una vida que no le traería más dolor y miseria le prometí que todo valdría la pena que marcaría la diferencia que salvaría el mundo me creyó 1 de enero del 2000 fiesta épica del I2K comer rosquillas con queso untable y ver Buffy una y otra vez en una piscina vacía que empiece la fiesta 11 de septiembre del 2001 es el día fatídico el 11 es he intentado evitarlo por segunda vez les he advertido les he dicho lo que iba a pasar exactamente nada ha cambiado llegué a la conclusión cuando era pequeña de que nada de esto se podía cambiar pero desde entonces he visto cosas que me han hecho querer que me han hecho querer demostrar desesperadamente que estaba equivocada creer lo que había visto no podía pasar he intentado evitar una tragedia también los padres de Jack en la navidad del 99 sabía lo que les había pasado esta vez estuve allí el coche se volvió a estrellar como la otra vez mi presencia solo consiguió que todo sucediese como siempre había sucedido fui al funeral fui al funeral perdón vi llorar a Jack vi como Will construyó un muro a su alrededor vi como los dos hermanos cambiaban para siempre en ese momento y no pude hacer nada y ahora esto mierda 22 de mayo del 2002 Monarch me han visto cerca del taller de Willem casi no consigo salir viva de allí después de todos estos años Erin sigue obsesionado con encontrarme no se rendirá hasta que lo consiga debo tener más cuidado a partir de ahora 22 de mayo del 2003 el fin de los tiempos estoy teniendo pesadillas recurrentes sobre lo que he visto me aterraba hacerlo pero he llegado el momento y tengo que escribirlo es la única manera de seguir adelante en 2016 entré en la máquina de tiempo con la aumentación de volver al 2010 pero eso no sucedió la doctora Maral cambió la fecha cuando salí de la máquina llegué al fin de los tiempos la fractura había sucedido el tiempo se había parado por completo el mundo entero estaba detenido en un momento determinado yo era la única que seguía funcionando o eso creía entonces llegaron los agentes de cambio todavía puedo verlo su sonido resuena en mis sueños el mundo entero estaba quieto menos yo no les gusta nada el movimiento había salido de la máquina del tiempo en el único lugar que llevaba toda mi vida intentando evitar la fractura nunca se había arreglado estaba viviendo la prueba las primeras horas fueron las peores estaba en una pesadilla de la que no me podía despertar mi alrededor me recordaba constantemente que mi misión fracasaría sin poder quedarme en un lugar porque los agentes de cambio siempre estaban buscando siempre la caza no estaba sola en los días descubrí los primeros indicios de esto escuché que los agentes de cambio estaban inquietos pero no estaba cerca de ellos estaban siguiendo a alguien más un pol más joven asustado débil vulnerable me encontró intentó convencerme de que necesitábamos trabajar juntos que nos ayudáramos a salir de esto esa escena la vimos enseguida descubrió que lo quería muerto no tenía experiencia ni instinto asesino pero tenía esos malditos poderes y yo solo contaba con mi arnés de cronon el fin del mundo los dos últimos personas y nos convertimos en enemigos no estoy segura cuánto tiempo hemos pasado allí podrían haber sido meses o años cuando el tiempo se detiene parece una eternidad nuestra percepción de la realidad se había desvanecido atrapados en un bucle infinito de supervivencia extrema aunque éramos enemigos se había formado un extraño vínculo debido a ese sufrimiento hemos compartido una experiencia a la que ningún otro ser humano se ha enfrentado jamás al final Paul consiguió que la máquina del tiempo de Willem funcionara estaba convencido de que necesitaba viajar al pasado al primer punto posible para evitar que todo esto sucediera aún tenía que aprender que no se puede cambiar el pasado lo seguía a través de la máquina pero se escapó fundó Monarch construyó un imperio he presenciado el nacimiento de un monstruo no puedo evitar sentir que mis acciones lo han ayudado a convertirse en lo que es quizás podría haberlo guiado quizás si no hubiera intentado perseguirlo y matarlo en el fin de los tiempos ese no puede ser mi papel en todo esto tiene que haber algo más me levanto envuelta en sudor frío la mayoría de las noches escucho a los agentes de cambio aproximarse casi siento su presencia la mayor parte de mi experiencia en el fin de los tiempos se ha convertido en un recuerdo borroso pero hay un recuerdo que no consigo olvidar un detalle que pone en duda mi misión algo que me persigue 2021 3 de febrero 2005 hobbies faltan 5 años para que la contramedad esté terminada paso la mayoría de los días entrenando no sé qué pasará cuando el aparato esté terminado pero estar preparada es mi especialidad todavía me pregunto si Jack seguirá el plan si saldrá de la máquina en 2010 es mejor no pensar en ello no pienso arrendirme pero tampoco puedo dejar estos pensamientos que estos pensamientos me consuman necesito centrarme en el presente centrarme en lo que tengo por delante ese es el mantra que me permite seguir adelante centrarme en el presente por ello he decidido buscarme algunos hobbies lo intenté con la poesía me deprimí probé con la guitarra un tiempo acabo estampada contra la pared entonces empecé a experimentar con el graffiti hasta el momento parece que funciona es gratificante en muchos sentidos es una forma de autoexpresión otra de liberación y otra de joder a la gente ¿qué ocurre cuando Joe analiza un graffiti de una pared un día lo interpreta de una forma en su cabeza y tres años después su representación de esa imagen se hace realidad no lo sé pero es gracioso pensarlo no puedo cambiar nada pero al menos me hace creer que tengo alguna alguna especie de poder esa ilusión es lo que me hace seguir adelante a veces dejo mensajes anónimos en los correos de la gente de los que les digo lo que le pasará la semana siguiente observo sus reacciones desde lejos guayarismo guayarismo y grafitis así se resume mi vida últimamente centrarme en el presente 8 de octubre del 2007 Jack hace poco que he empezado a observarlo sé que monar lo vigila así que intento no acercarme demasiado no estaba segura de por qué sentía la necesidad de seguirlo de ver su vida desde fuera pero ahora lo entiendo conocí a Jack en el velatorio de la muerte de su hermano en el comienzo en el comienzo perdón en el comienzo de la fractura el peor día de nuestras vidas estaba destrozado ese ha sido el único Jack que he conocido de algún modo me siento bien al verlo en una época más feliz lo he visto tener tocar en su banda horrorosos música estriente y emo definitivamente un movimiento musical por el que no necesitaba pasar una segunda vez pero ha sido natural verlo allí soltándolo todo nunca ha tenido una vida fácil ha sido bonito ver que ha encontrado una forma de liberarse parecía feliz me ha hecho olvidar todo lo demás poco después de eso las pesadillas han cesado así que he continuado siguiéndolo me ha dado algo más en lo que concentrarme me he pasado la mayor parte de mi vida escondiendo quién soy lo que sé conocí a Jack desde hacía menos de 24 horas pero es la única persona con la que me he sincerado se lo he contado todo me ha creído ojalá pueda agradecérselo no sé qué le diré si sale de la máquina el 4 de julio de 2010 qué pensará el verme habrán pasado 11 años parece que he envejecido tres vidas desde entonces y para él podrían ser solo cuestión de minutos qué le digo que he visto el final que puede que todo esto sea para nada he sido yo la que he creído sin dudar que tendría la fractura la confianza se ha reemplazado por la inseguridad y la debilidad temo que pueda notarlo temo que vea la duda en mis ojos me he sentido invencible durante años llena de esperanza ya no soy aquella mujer estoy asustada 11 de diciembre de 2007 recuerdo esta noche he pintado algo en el campus de la universidad únicamente cuando había terminado y me alejaba para mirarlo me he dado cuenta de que ya lo había visto antes hace una década el rastro de algo pintado en la pared pero que se había borrado me ha impresionado todo esto es en vano nada permanece nada cambia el flujo del tiempo lo borra todo malditos viajes en el tiempo 9 de julio del 2008 Will me pongo en contacto con Will cada 6 meses o así diálogos cortos para mantenerlos actualizados sobre su progreso y la construcción de la contramedida todavía le quedan al menos 2 años para acabarla pero ahora está seguro de que sabe cómo funcionará la contramedida me ha dicho que la contramedida sería capaz de revertir una fractura en el tiempo pero para poder hacerlo debe activarse al comienzo de la fractura una vez que la fractura siga su curso una vez que llega al fin de los tiempos cree que la contramedida resultará ineficaz le he preguntado qué significaría que el fin de los tiempos sucediese me ha contestado que significaría que la fractura nunca se ha detenido significaría que hemos fracasado 29 de julio del 2008 todo lo que he hecho no ha servido de nada 4 de julio del 2010 última anotación ha llegado el día William me dirá hoy que ha terminado la contramedida estoy segura ya ha aceptado que esto no implica que vayamos a conseguirlo ya ha aceptado que mi misión era una mentira pero no me rendiré mentira o no he dedicado mi vida a esta causa me ha dado un propósito es todo lo que conozco incluso si he presenciado la prueba de que no lo conseguiré no me pienso rendir utilizaré el valor que me queda para llevarlo a cabo recuperaré la contramedida la mantendré a salvo hasta el 2016 haré todo lo que esté en mis manos para activarla cuando sea cuando sea llegue el momento es que eso está mal escrito fracasaré pero fracasaré sabiendo que he hecho todo lo posible para salvar el mundo durante 4 años he tenido la esperanza de que este sería el día en que volvería a ver en que volvería a ver a Jack he perdido la esperanza he empezado esta misión sola y así es como terminará esta será mi última anotación y aquí estamos nosotros joder tío vaya me junge vaya me junge tío fijaos la pobre vida tío que ha tenido que pasar esta muchacha claro está todo relacionado la del pasado la del futuro y la del presente se han mezclado todas en varias líneas temporales hasta llegar aquí hasta este punto es que es muy guapo tío la historia o sea el guión es flipante gente vale tenemos algo allí aquí hay algo no puedo seguir con esto pobrecilla tío no puedo no puedo no puedo hacerlo pobrecilla tío pobrecilla por favor vale 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 11 años dios santo párate de calendarios loco flipate madre mía tío madre mía hasta arriba vale vale no hay nada más por aquí no no sé si tendré puntos suficientes para ponerme alguna habilidad nueva mejorar mejor dicho abriré la puerta ok donde está will donde está la contramedida la contramedida está en el taller de william en donde la construyó entonces ahí es a donde vamos si ese era el plan hay algo arriba vale ya va por bajo tengo que abrir esto vale es que no sé si hay que saltar aquí arriba no ni podemos saltar ni nada aquí hay algo esto lo que hemos visto antes en verdad vamos a empezar por aquí vale mis cosas están arriba tenemos que ir por ellas vale espérate esto se ha activado coño que está detrás renuncia a la idea si es que vamos se ve ahí toda la luz vale y como lo pillo hello what estará arriba estará arriba porque no me sale nada aquí está ahí dentro tío vale es que hay una puerta abierta en el otro lado ahí he visto voy a echar un vistazo aquí a ver si hay algo parece que no parece que no hay nada de nada aquí vale este es el vestuario de chica pues hay que entrar el de los chicos que es donde está el tema el temario pero de momento echamos un vistazo aquí mira que hay algo podría tardar meses en reconstruir la máquina mal tiempo tal vez es posible es posible William ya lo vi pasar vale vemos esto que es cortito y aquí es el vestuario de hombres debo saber si seguimos juntos en esto y aquí está el cronón y lo demás está por ahí arriba y aparece un cronón de esos tío es un foco ahí señor vale está allí vale aquí hay todo en el río junto a todo lo que traje vale es un poco drástico plan nuevo de vez de 2010 tengo que borrar mi presencia avísame cuando estés listo para irte vale ya tenemos todos los documentos junto con esto claro es que al quedar Amara la llevó al futuro pero ella claro fue al fin de los tiempos entonces siguió a Paul y se quedó esos 11 años para preservar la seguridad de lo de Will o sea es que es lo que tiene que pasar es lo que tenía que hacer ella sabía que se tenía que quedar porque porque ya ha pasado si me entendéis entonces claro es que es así es comprenderlo y aceptarlo marzo del 99 se funda Monarch nunca se ha revelado quien es el director ejecutivo agosto del 2000 Monarch sigue de cerca a William Joyce Monarch sigue a William por todo Riverport ya no se puede mantener una comunicación directa 2001 Monarch contrata a Martin Hatch en 2001 fue la primera entrada de Martin Hatch en la plantilla de empleados no hay detalles disponibles sobre el pasado de Hatch es que fijaos en todo esto de Hatch porque luego dará que hablar no se sabía nada de él 2002 Monarch patrulla el taller Monarch me ha localizado cerca del taller de Will apenas he escapado con vida agosto del 2003 Monarch aparece en Fortune 500 Monarch se posiciona muy bien en Fortune 500 se deja de hacer inversiones comienza la campaña de relaciones públicas 2005 Monarch me localiza Monarch sigue buscándome 2006 se ordena la construcción del edificio de I+.D Goulayla debemos seguir investigando en 2006 Martin Hatch consigue un ascenso Martin Hatch se proclama portavoz de Monarch los portavoces anteriores se han encontrado muertos que curioso cada ascenso que recibe Hatch deja un rastro de sangre a su paso 2008 construcción de la torre Monarch comienza la construcción de la torre Monarch diciembre desde 2009 Monarch investiga el taller de Will personal encubierto de Monarch entrar en taller de Will quizás sepan lo que estamos haciendo las cámaras de Monarch te rodean el área si me acerco a la área alertaría ser in 2010 se retrasa la tecnología de Cronon de Monarch la investigación de la tecnología de Cronon de Monarch la cual preside el Dr. King no marcha como se esperaba no se ofende de partículas de Cronon disponibles la zona cero no está presente en 2010 en diciembre Monarch contrata a la doctora Sofía Maral la contratan como científica para colaborar en la investigación de Cronon ok ya tenemos todo esto aquí cogemos las armas que nos gusten vamos a coger el rifle de asalto el rifle de asalto que está bien la escopeta que me bola bastante pistola pesada no prefiero la pistola normal sinceramente este es el guapo si me quedo este me quedo este el avanzado cogemos de esto y nos quedaría un un Cronon si solo un Cronon que me lo he dejado atrás loco donde pues si gente lo tendré que repetir esto pero tampoco no se es que está todo aquí no programa de radio la contramedida el email de la contramedida y antes de pasar al diario de vez justo ahí hay una fuente de Cronon gente pues si porque aquí no está pues voy a dar la vuelta un momento vale si porque no se si lo hemos recorrido todo que raro no es muy raro tío nada voy a hacer un paseo hasta el hasta el fin de los tiempos hasta el principio vale en realidad empezamos aquí aquí está lo veis lo de la radio esto pues tiene que estar en la parte de arriba alguna movida claro es que viene de justo después de estos dos documentos vale la radio y esto tiene que estar por aquí seguro vale pero es que ni vibra ni nada tío y nosotros no podemos aquí saltar ni nada en esta fase del juego el juego la redundancia no te permite saltar ni nada por el estilo pues es un poco extraño que no encontremos el el Cronon que falta no sé dónde puede estar pero como es un Cronon gente pues lo vamos a dejar y ya está y ya pues repetiré la escena o sea que se puede repetir para conseguir 100% te lo pones en fácil aparte aquí no pasaría nada porque no hay lucha o sea que da igual la dificultad que lo aquí 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 está está ya exactamente no sé dónde pero aquí está ya está ya está ya está ya dejo de llorar ¿vale? list ala 100% gente eso es list veis como todo tiene solución joder macho el único rincón que me he dejado macho por ver increíble es que ya lo viste que le di la vuelta completa al sitio no sé es lo que ya nos podemos ir tranquilos y seguramente esto huele a a pelea o algo esto de que armarte hasta los dientes macho pobre cuando entraste a esa máquina quise seguirte pero no sabía dónde te había enviado Sofía llegaste es lo que importa seguiste el plan lo que pasaste lo cambiaremos lo arreglaremos podemos deshacerlo claro tío no puede hacerlo tiene que suceder así no importa lo que hagamos las piezas siempre caen en el mismo lugar lo intenté sin descanso claro si él vuelve a intentar no lo puede hacer porque cambia todo tiene que suceder así estaba hecho para que sucediese así desde un principio a Sofía Amaral iba a hacer eso el fin de los tiempos fue ahí donde me envió estuve ahí he estado en esta pelea toda mi vida y nos vi fallar vi a dónde nos lleva yo ya no sé no sé no sé si podemos ganar esto moriremos buscando wow Dios pero de punta vale hemos acabado la parte 3 gente y esta es la última del acto 4 no sé cómo de largo será ahí vamos 36 minutos no aquí no lo vamos a dejar o sea que será muy corto aunque esta parte creo que va a ser no va a ser muy larga me da a mí me da a mí que no a ver si quiere cargar un día de estos a ver joder si que tarda no sé ni una parte del infierno que pasó Beth lo que vivió al ver el fin de los tiempos cómo cambiaron Paul y ella seguido de 11 años de vivir como fantasma Dios aquí encima claro 11 años aquí atrapada y tenía que vivir como un fantasma supuestamente en 8 años tenía en el 29 ¿no? tendría tendría 24 años en el 2016 entonces al ir al futuro y volver y pasar 11 años y pasar 11 años tendríamos 35 ahora esta vez tendría 35 años pero viviendo pero viviendo eso sucedió poco después debido a lo que pasó contigo pero sabíamos que William estaba construyendo algo nuevo en su taller y sabíamos que debía ser importante por eso vigilábamos el área si Beth sabía acerca de tu presencia un segundito ¿qué tenemos? poca cosa también una onda cuántica ahí tres fuentes de crono cuatro documentos y multimedia me había estado espiando entramos por la terraza para pasar inadvertidos es por aquí digo digo algo por aquí ah claro están en la fiesta está ese ahí de resaca durmiendo tío loco Will sabe que vamos no no lo sabe no puedo creer que tengamos que trabajar el 4 de julio no están en el 4 de julio aquí hay algo ahí va una onda cuántica lanzando rocas en una en un lo siento vale ya tenemos la onda cuántica esta afectará luego en la serie se verá algo cuando salga el simbolito en la serie será esto que hemos hecho aquí vale referente a lo que hemos hecho aquí vale esta me marca allá abajo de aquí en adelante puede que nos estén vigilando debemos apresurarnos voy voy a coger la cosa esta está aquí arriba aquí es donde saltaba él ¿os acordáis? coño no a ver muchacho ¿me lo das o qué? ahí ahí está ¿se acordáis cuando saltamos por aquí? es el mismo sitio ¿no? exactamente vale esos ahí no hay nada son zona de pelea con los bidones me ha sido el rollo perfecto perfecto oye Will no está aquí me asegure de eso ¿qué? ¿por qué? es el único que sabe cómo usar la contramedida por eso es que debe estar a salvo en caso de que las cosas salgan mal está bien encontramos el dispositivo y me llevas con mi hermano uy me ponen ya la pistola malo ¿en dónde encontramos esa cosa? Will dijo que la había asegurado dentro de una caja fuerte me había echado un pistazo por ahí primero de acuerdo Will ¿dónde escondiste esa caja fuerte? no puedo pasar vale aquí tengo algo ojo pero está marcando ¿por qué no me sale ahora el radar? sale por aquí ya habías estado ahí viste destellos en el tiempo imagino que algunas piezas de ese rompecabezas ya están en su lugar pero faltaban algunas veamos el cableado electrónico no funcionaba pero seguro alguna vez lo hizo ¿dónde está? ya estamos roleando quizás pueda volver en el tiempo para que esto funcione estará arriba que ha hecho el cableado no me entró vale tenemos que hacer alguna movida el dispositivo no estaba ahí pero seguro lo estuvo alguna vez vale entonces tendremos que activar esto de alguna manera estaba todo en la pizarra los detalles de su espiral en descenso llamar a Jack en su cumpleaños pedirle disculpas a Jack por no llamarle a su cumpleaños no te olvides no te olvides de qué nunca volvió a ser el mismo día de acción de gracias recuérdalo pagar la factura de la luz pedirle a la compañía de la luz que vuelva a conectarla comprar el año de Jack 2 de junio comprar comida actualizar a vez sobre el estado borrar esto 2 de junio volver a pedirle disculpas a Jack G M D R que significa esto comprar un borrador para la pizarra ir al banco para pedir un préstamo bañate primero bañate ahí se ya vale ¿dónde está esto? ¿qué tenemos que hacer? ¿fuera? si me... aquí me sale aquí vale porque lo de la onda esta está arriba está allí arriba del todo ¿lo veis? pero aquí no llego vale pero aquí sí ¿no? perfecto vale lo que no sé es si hacer esto ya sí intentaré entrar porque tendremos que leer eso primero ¿no? no sea que avancemos ¿sabes lo que quiero decir? vale y el otro crono está por aquí cerca también ya los tenemos todos vale diario de Will 7 de junio del 2010 la contramedía está casi lista debería estar celebrando debería estar conmocionado son 11 años de trabajo que están llegando a su fin pero hay algo que me preocupa con esa sensación de la que no me puedes hacer ya que ha venido a verme he descubierto que he vendido la casa de nuestros padres para seguir invirtiendo en mi investigación estaba furioso y con razón después de todo los dos habíamos quedado como dueños de la casa no comprende la necesidad de lo que estoy haciendo aquí hemos empezado a gritar luego a empujarlos me ha dicho que no era mi decisión vender la casa me ha dicho que también eran sus padres me ha dicho que me fuera a la mierda estaba cabreado no he podido contenerme y entonces se lo he contado todavía no me puedo creer las palabras que han salido de mi boca lo he contado le he contado que era su culpa el accidente le he contado que él era el culpable de todo el sufrimiento por el que estábamos pasando sabía que era lo único que le podría herir de verdad y lo he utilizado no puedo justificar mis acciones como resultado de meses de fatiga frustración y falta de sueño ha estado mal lo he sabido desde el momento en que se lo he contado no ha reaccionado se ha quedado ahí parado devastado durante lo que parecían minutos he podido ver como se levantaba una pared que nos separaba me ha dicho que se iba de la ciudad que nunca volvería esto pasó hace tres días no he podido comunicarme con él desde entonces no puedo dormir no puedo comer no puedo concentrarme sí que pronto terminaré con la contramedida pero esa victoria no llenará el vacío que siento ahora he estado 11 años construyendo un dispositivo para salvar el mundo lo único que me hacía seguir adelante durante todo ese tiempo era el hecho de saber que había una persona en este mundo a la cual necesitaba proteger sin importar lo que costara acabo de perderla joder tío aquí tenemos un vídeo es el 2 de abril de 1999 ha pasado casi un mes desde el incidente desde que me disparó el hombre del futuro desde Wilder moví la máquina la escondí desearía poder destruirla pero quise que me contara poco entre más sepas lo que va a pasar peor somos marionetas puedo aceptarlo mientras no vea la diferencia creo que lo entendió igual no importa me dijo que la fractura va a suceder debido a lo que hice es debo arreglarla debo hacerlo no sé cómo pero tengo tengo que construir una contramedida conozco la teoría del colapso del campo cómo detenerlo cómo revertirlo tomará años de investigación no tengo idea de cómo hacerlo cómo pagar no sé Wilder es del futuro y vino a mí debo suponer que tuve éxito no porque vendría si no vale vamos a terminar de ver todas estas cosas y lo dejamos por hoy vale pues si estamos ya casi 50 minutos que tuviera oportunidad esta es la única forma en que puede desarrollarse vale planos de la contramedida aquí tenemos otra cosa más aquí es donde estaba con la contramedida trabajando con la contramedida la ponía ahí ¿qué más tenemos? ¿esta radio la hemos dado antes? no sé estoy seguro de que todos están pasando mejor hay cosas que debes saber solo tú puedes detenerlo no hay trabajos teóricos debería tardarme años en construirlo y así será tendrás que guardar el secreto vale incluso de tus seres queridos es la única forma de protegerlo ¿sí? eres tú vale esto lo hemos visto ya el cron está aquí ya lo tenemos todo vale nos faltaría algún documento me encanta cuando dices ya madre a ver no 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 que no quiere meterme aquí tengo 14 puntos ¿qué dices? ¿cómo me he copiado? ¿qué te da más de uno? no entiendo esto ¿cómo es posible que tengamos tanto? no sé hasta 3 detener el tiempo esto es bastante útil también o este mola más si, si, este me lo pongo ya sí hostias el de esquivar tres veces seguidas no me jodas poder aumentado este también el de escudo es bastante importante vale y además ahorra bien ¿qué me queda? nos queda un documento simplemente pues tiene que estar aquí ¿no? gente aquí debió construirla no lo he desbloqueado para sigue ¿qué pasa? ¿que no me lo ha dado antes o qué? a ver a ver no entiendo esto es demasiado despistado como para recordar una clave seguro hay un candado electrónico en el lugar más irracional posible seguramente lo de la clave sea el último documento no sé qué ha pasado pero esto antes le he dado y no y no había dicho nada ya le he dado y ya ha pasado algo y está vibrando esto ¿por qué vibra? bueno estará al otro es lo que está al otro lado gente sí tiene que ser eso claro ya está es lo que hay al otro lado bueno vamos a hacer esto y lo dejamos por ahí que ya se nos ha ido el timing del capítulo de hoy gente vale ahora tengo que pararlo Echos Will buscaba lo mismo que nosotros ¿no ha funcionado? ¿no? ah sí vale vale pensaba que no sigo sin porque cuando me acerco aquí vibra pero si tenemos todos los cronos no tengo todo no sé y esto es lo que nos queda gente voy planos de la máquina del tiempo ya está ya tenemos todo 100% ¿no? sí perfecto pues nada vemos esto y dejamos el capítulo por aquí Jack no dejo el código pero puedo descubrirlo solo necesito algo de tiempo vale seguramente vengan aquí refuerzos ahora tenemos que pelear pero eso lo veremos mañana gente ¿vale? a ver si mañana terminamos este esta parte 4 solo abre esa caja quédate aquí vale porque seguramente el enfrentamiento me va a llevar varios minutos y si no se nos va a ir a la hora el capítulo tuviste una oportunidad fue una misión suicida sí pero no me iba a quedar de brazos cruzados sin hacer nada ni en ese momento ni nunca vale y si se nos hace corto pues pondremos el nudo el último nudo ¿vale? que queda el nudo 4 ¿vale? junto con el final de esta acto 4 parte 4 ¿vale? y y luego a continuación vendrá el último episodio de serie real ¿vale? a ver si por lo mismo mañana lo tenéis todo eso que he dicho esto es lo que he comentado me despido ya gente porque se ha hecho el capítulo muy largo ¿vale? espero que hayáis disfrutado de este nuevo capítulo que hemos traído aquí al canal de Quantum Break y la verdad que la historia cada vez se enrevesa más y cada vez se pone mucho más interesante como se va mezclando toda la línea de tiempo y como va tomando todo forma ¿no? como estaba todo predestinado ya todo tenía que suceder así y así ha sucedido pues nada más el like y el favorito si os ha gustado podéis suscribiros al canal dejar comentarios y nos vemos mañana saludos chao